Lamento aquel día en que te hice llorar Eso nunca más volverá a pasar Sé que no soy santo de tu devoción Y tu belleza no merece traición Pero soy humano y cometo errores Ahora te escribo miles de canciones Para que tú vuelvas sin mis emociones Empecemos de cero pero sin traiciones Se me hace lento, se me hace lento Cuando no está el tiempo a mí se me hace lento Yo me culpo todos los días, me mata el remordimiento No tenerte todas las noches, no sentirte lo lamento Se me hace lento, se me hace lento Cuando no está el tiempo a mí se me hace lento Yo me culpo todos los días, me mata el remordimiento No tenerte toda la noche, no sentirte lo lamento La vida es muy corta, depende del tiempo Necesito verte, baby, estoy muriendo Te extraño el Mercedes y mi apartamento Este chico malo te sigue queriendo Mami, qué locura, soy enfermo Me ahogo en un vaso que sea lleno de recuerdos Extraño más oírte todo el cuerpo Recuerdo todos esos días y el tiempo se me hace lento Aquí extrañándote, sigo buscándote Esa es la cruda realidad, no vivo sin usted Es que quiero, girl, verte volver Así que vuelve ya que te quiero ver Quiero que me perdones, ma No volver a pasar, te quiero tener ya Perderme en tu mirar solo una vez más Sé que tal vez jugué con tus emociones Una llovía en tus ojos que causaron mis traiciones Sé que prometí que no cumplí, te defraudé Que tenía lo que quería, pero no me percaté Y ahora la vida me pesa pensando que otro te besa Me dejaste desarmado y tú con todas las piezas No sé qué vamos a hacerle, no me concentro, baby Mi conciencia lamentándose que no estás aquí Se me hace lento, se me hace lento Cuando no estás el tiempo a mí se me hace lento Yo me culpo todos los días, me mata el remordimiento No tenerte todas las noches, no sentirte lo lamento Se me hace lento, se me hace lento Cuando no estás el tiempo a mí se me hace lento Yo me culpo todos los días, me mata el remordimiento No tenerte todas las noches, no sentirte lo lamento La vida es muy corta, depende del tiempo Necesito verte, baby, estoy muriendo Te extraño el Mercedes y mi apartamento Este chico malo te sigue queriendo Yeah, es Eli Levick, junto a Weiner, el ganador Ja, siempre invicto Rafael Portillo It's one more time Get in the mix Yeah, Cardo on the beat Facilidad Records No, 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 no